Hay gente que puede estar de acuerdo con el fondo de tu mensaje, pero que a veces ya no te escucha. ¿Cuál es la estrategia para llegarles? Supongo que tus asesores electorales te dicen que te moderes. Pero es muy buena pregunta esa, es muy buena, porque hay algunos que están totalmente bloqueados. Escuchan mi nombre y ya. A lo mejor ahorita que nos están viendo, vayan a apagar. ¿Sí me explico? Porque yo les diría, yo hago un esfuerzo y además creo que así debemos de actuar, por ser tolerantes. Nada de intolerancia. Entonces, escuchemos a los otros. Todos tenemos algo que decir. Seamos respetuosos, tolerantes. O sea, no puede haber intolerancia, pensamiento único. Aceptemos lo que opinan todos. Entonces, que escuche más la gente. Entonces, pides que te escuchen. Yo que me escuchen y que no soy como me pinta. O sea, no soy millonario, ¿sí? Este, porque no soy farsante. No tengo una doble vida. No tengo un doble discurso. Mi propósito no es enriquecerme. Nunca me ha interesado el dinero. Pero también, no. No pienso que todo el que tiene es malvado. O sea. Por último, se ha hablado mucho de un cerco informativo. Nos gustaría que aprovecharas este espacio para comunicarte con los mexicanos. Bueno, decirles lo que comentaba. O sea, la esencia. Una frase. Una de dos. O hay un cambio de fondo. O se va a seguir hundiendo el país. Y nos va a seguir yendo muy mal a todos. O sea, eso es lo que yo quiero que la gente... O sea, vamos a tener que elegir tres de esas cosas. Un cambio de fondo o más de lo mismo. Entonces, que vamos nosotros a cumplir la responsabilidad de informarles. Vamos a estar informando. Para que la gente en julio del año próximo tenga elementos y pueda decidir. Con libertad. Que nadie nos vaya a decir el día de mañana, es que yo no sabía. Todos van a saber.